Quartet en concert No, no, no Pone play Ahí Cuando ves que compongo como James Dean Ahí larga, pone play Ok Quartet en concert Pone play ahí Pone play, ahí ya tenés que poner play Termino de componer y ahí no mata acá Pone play, no es tan difícil ¿Sí? Voy de nuevo Quartet en concert Pone play, sirgupítico Pone play, anacrónico Pone play de una vez, teletubio empastillado ¿Cómo te lo tengo que decir? Nuestros hermanos estadounidenses Alemanes y taiwaneses Nos han hecho entrar en la era De la tecnología digital Hasta el punto que lo único que tenés que hacer Es poner el dedo así y apretar un montón Pone play Este es el país que soñó en sus letras Rimón y Fraga No Pone play Quartet en concert Sí, ahí va Este nuevo testimonio dedicado a la Coti Que le pegó mal el botox y quedó como Mickey Rourke Y ahora ningún negro la quiere tocar Ni con un puntero láser Así llega Este cálido y sentido testimonio que dice Así, así, así No seas tan extraña conmigo Te lo dije mil veces Ya no somos amigos Limemos todas las asperezas Cerremos las heridas para toda la vida Arreglemos rápido los asuntos Que tenemos pendientes para caminar juntos El amor es causa sin expediente Donde el juicio lo ganan dos almas diferentes ¿Qué voy a hacer? Soy siempre sincero No tengo culpas, no tengo dinero Cuando te animes sin ningún compromiso Sabes la calle Es doblando la plaza El portero, el canoso Timbre en el cuarto pisa Vení, vení, vení No seas pavota Venite a mi casa Y sobame la chona Vení, vení, vení No seas tan miedosa Agárrame la garra Ya vas a ver que es gomosa Vení, vení, vení No te hagas la concheta Voy a hacerme una turca Durmiendo entre tus dedos Vení, vení, vení Tomando cortico Y de qué te voy a sacar Del orto Si en el borro Vení, vení, vení No te hagas la divina Me contaron que sos más puta De la gallina Vení, vení, vení Venite con tu hermana Que tan mal cogida Quiere otra banana Vení, vení, vení No seas cara dura No me vas a dejar Así con la pejotera Vení, vení, vení Sin tanta ceremonia Total te va a quedar La vulva Como una begonia Evanita de Grandes Me parece que no entendiste Ya yo Hace un rato Te pedí por favor Que no dijeras malas palabras En el programa Que era un programa Para la familia Yo acá estoy haciendo Una suplencia para María Vázquez La verdad que No vine a pasarla mal Y no dejan de La verdad De tratarnos mal A ella, a mí Es una parte de respeto En realidad Estamos dos mujeres acá Y no tienes que recurrir A la vulgaridad Y a eso Pero disculpe Yo no creo que ustedes Estén en condiciones Ni de saber cuántas líneas Tiene un pentagrama Pero no es necesario La vulgaridad O sea, no es necesario Que utilices esas palabras Oeses para divertir Los principales autores En sus letras Si es necesario Utilizan la mala palabra Creo que a María Vázquez Tampoco le hubiera gustado Sí, pero me parece Que no te da el tine Ni a vos Ni a esto Que por ejemplo Yo no te digo nada Si que a vos te hagan Rodweiler la peluca No te digo nada Yo tampoco Te voy a decir nada Con tu cara De atrás Un travesti Con la espalda mal afaitada Tampoco te digo nada O sea, que me vengan a juzgar Que lo quise yo acá musicalmente Si está bien o mal Me parece que a ustedes No les da No les da ninguno de los dos No les da ninguno de los dos